Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo están? Espero todo bien. ¿Son mis mejores deseos? Es lo que digo siempre. En el canal dejamos contenidos de apoyo para estudiantes, padres de familia y docentes, ¿de acuerdo? ¿Qué son los prefijos? Es nuestro tema en esta ocasión. Los prefijos son las sílabas o partículas que se agregan al principio de las palabras. Una vez más, los prefijos son las sílabas o partículas que se agregan al principio de las palabras. Ejemplos. Di, que significa dos disílabas. Mono, que significa uno o único. Monosílabas. Multi, que significa pluralidad. Ejemplo, multipropiedad, multimillonario. Extra, que significa fuera de, extraordinario. Ultra, que significa más allá, ultraligero. Inter, intercambio. Es todo por ahora. Muchas gracias por la atención. Les invito a dejar sus comentarios, preguntas, aportes en el espacio correspondiente. Vamos a responderles con toda confianza, ¿de acuerdo? Y también pueden compartir el contenido de tal manera que crezca nuestra comunidad, ¿de acuerdo? Muchas gracias por la atención. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.